Medife te trae tenis por periodistas y la mejor cobertura en salud para que puedas disfrutar tu vida con toda la tranquilidad. Medife está conmigo. Ahora con Movistar podés guardar tus gigas para el mes siguiente. Es rápido y fácil desde la app Mi Movistar. Porque tus gigas son tuyos, guárdalos. Los que somos Movistar, tenemos más. La Santé tiene todo lo que buscas. Entra a nuestra tienda online farmaciaslasante.com.ar para recibir en tu casa o retirar nuestros puntos de venta. La Santé, siempre conmigo. No solo somos la cuerda que buscas, somos la cuerda que necesitas. PaySport. Representante oficial en Argentina de Génesis y Marvel. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Les quiero contar algo. A ver. Seguramente a ustedes no les pasó. O sí. Primero les quiero preguntar. Después les voy a decir lo que viví yo. ¿Alguna vez fueron número uno, aunque sea un ratito, de algo? Ah, lo sorprendí, eh. Yo sí. Estoy pensando cuántas veces no. Yo sí, yo sí. ¿Quién sí? En seniors. Pero estamos hablando del tenis o en otra cosa, en la vida también. El tenis también. Ah, en seniors. Yo en la escuela. En mi escuela, en mi escuela. Durante toda la primaria fue el uno. Uno, uno, uno. Y ahí después ya me descarrilé. Yo gané una vez, en serio, en una fiesta de fin de año de mis hijos, del colegio de mis hijos, el primer premio al mejor disfraz. Me disfrazé de arbolito de Navidad, en serio. Un día les voy a mostrar la foto. Habría que tener cuidado con los perros ahí, ¿no? No, sí, pero no había. ¿Y vos, Dani? No, nada. El premio al hincha de Belén número uno acá en mi casa. En el canto. O ganar un campeonato de golf amateur en el club, pero... Yo fui muchas semanas, número uno, de verdad, en single y en dobles en la Martona, en el canto. Sí. Y estaba tan contento. Digo, ser una... Tener una semana como número uno del mundo en tenis, me imagino. Porque uno dice, Rafter, estuve una semana. ¿Moya? ¿Ustedes saben cuántas semanas estuvo Moya? Dos. ¿Número uno? Dos. Dos. Sí, señor. Ganando un gran eslami. Bueno. ¿En Ríos cuánto tiempo fue número uno? Cuatro, ¿no? Seis semanas. Seis semanas. O sea que si se concretara lo de Pupo con Vilas, lo superaría, porque serían siete. Siete semanas. Siete semanas. Vilas estaría entre Ferrero y Ríos. Claro. Porque uno tiene ocho. Porque uno dice, número uno del mundo. En ocho semanas. No ahora, como estos bestias. Feder, que tiene 310 semanas. O 200 y pico nadales. Pero, ¿se ganó o no se ganó? Bueno, sí, se ganó siendo número uno del mundo porque desde que comenzó el profesionalismo solo tuvimos 26 número uno. Es muy poco. Y diez de ellos tuvieron 20 semanas o menos. Sí. De hecho, la TP valora al tipo que termina la temporada como número uno. Por supuesto. Uno que es un mérito enorme. Por supuesto. El récord aparece Sampras con seis años y Djokovic ahora con seis años. Ese es el récord. El tipo que termina el año como número uno se lo considera para el ATP número uno. Y porque es el campeón de la temporada. Claro. Porque es el campeón del año. ¿Cierto? Eso es lo que va a ver. Talgo Vilas que tuvieron que inventar el campeón del mundo en el 77 porque no terminó número uno. Y el tipo con los números. ¿Cómo no fue el mejor de la temporada? Un tipo que ganó dos grandes lámps y seis títulos. Bueno, pero no le dieron los números. O sea, porque el tipo de torneo que jugaba evidentemente no le daba. Además, por cómo dividían y cómo se dan. Claro. Pero después el número uno y el campeón del mundo suelen coincidir históricamente, salvo ese año. Bueno, acá el tema es cómo llegan también, ¿no? Sí. Porque de repente estamos hablando de un Vilas que ganó 16, 17 torneos, que ganó dos títulos de Gran Slam, que llegó a la final del otro y que no le dieron los números porque se hacía como se hacía el ranking y se hubo que inventar algo. Los otros ganaron algún título de Gran Slam, ganaron alguna cosa y de repente llegaron. El tema es cómo llegan. El Chino Ríos, sin desmerecer porque fue número uno del mundo, no ganó ningún título de Gran Slam. Ganó y llegó siendo número uno del mundo habiendo llegado a una sola final, recordarán, a Australia frente a Peter Corda, de Gran Slam y habiendo ganado títulos de lo que eran los Super 9, y terminó ganando Miami, Miami que fue donde consiguen número uno en el mundo. Pero la pregunta es, los que estuvieron 6, 8, 10 semanas, Becker no estuvo tanto, creo que 12 semanas. ¿Querés que...? Dejame hacer la pregunta. ¿Se debe a la generación que les tocó? Porque en la generación de Vilas, con Borg, Mack, que nos aparece Lendel, era como, bueno, en la época de Sampras, ¿cómo puede tener 13 semanas Rodic y 289 Sampras, por ejemplo? Estamos hablando de teristas de los Estados Unidos. Sí, sí, Rodic está muy acá, es casi el final de la carrera de Sampras. Claro, claro, fue el último norteamericano. Para mí es por nivel. Es por nivel, el que la pasa, es por nivel, el que gana más torneos, más puntos, tiene más semanas como... Sí, claro. Casi matemático. Sí, pero hay que ver quién tenés de enfrente. ¿Qué querías decir, Coru? No, repasar los últimos, los 10, que menos semanas estuvieron. Vilander, 20, Rodic, 13, Becker, 12, Safin, 9, Ferrero, 8, Cafelnikov, Ríos, Muster, 6, Moya, 2, Rafter, 1. El único que nos ganó es Ríos, Granelama, el más ganaron todos. Todos. Sí. Fíjate que se da, hay un periodo de los nombres que da ahí, recién quedaba Corujo, vos tenés Rafter, Ríos, el Mosquito, Ferrero, Muster, que son, y en ese periodo, digamos, de los 90, inicio de 2000, es donde por ahí hay muchos más jugadores con menos semanas que en el resto de los momentos, ¿sí? Todo se corta en 2003. En 2003 se empieza, digamos, febrero de 2004. Ahí se corta definitivamente todo, ¿sí? Que es cuando tiene el número uno del mundo Federer y de ahí en más lo tiene él o lo tiene Nadal o después se le aparece Djokovic y, bueno, algunas, algunas, también, algún tiempo también de Andy Murray. Pero entre ese periodo y principios de los 90, finales de los 80, si no me equivoco los nombres que está dando Salvo Villander, en el que se aviene del inicio de los 80, ahí es en el momento en el que hay mucha más variedad de número uno del mundo. Si te fijás, hay varios. Y estamos hablando de un periodo de 13 años. Los dos años que más cambios hubo, el número uno del mundo, fueron en el 83, que hubo 10 cambios, pero con tres jugadores nada más, con tres jugadores nada más. Cono, McEnroe y Lenten. Y en el 99 hubo ocho cambios, pero con cinco jugadores, hasta que llega Gassi y mete 52 semanas. ¿Y quién terminó de número uno del mundo? ¿Te acordás de ese año? A Gassi. A Gassi que se mete a lo último como número uno del mundo y termina. Me parece, muchachos, que es lo que se viene, ¿no? Yo creo que lo que se va a venir en el futuro de inmediato es... Sí, como las mujeres. Eso. Como las mujeres. Ah, mujeres. No lo tenemos acá, no lo quiero comprometer a Corujo, pero creo que tuvieron 78, número uno. Ah, sí. Digo, no quiero comprometerlo porque no iba a ir por ese lado, pero fue una cosa de loco. Y de los últimos 20 años, la más regular fue Serena. Después fue... Y Justin Gena también. Perdón, Capora, porque nunca te dejo terminar. No, no. Yo creo que el caso de los varones con pocas semanas también tienen un mérito enorme. Por supuesto, no lo vamos a comparar con, como vos decías en el comienzo, Chiche, de Federer, Djokovic, Nadal, y todos los que tienen unas grandes semanas como número uno. Pero igual, la verdad, es un mérito enorme. Aunque es una semana, Raster, bueno, una semana. Y bueno, el tipo se lo ganó y en su momento fue un jugador de brazo. Fue en pasto y en semestre. Era un deleite verlo jugar. Perdón, decime a alguno de los que fueron número uno del mundo que no haya sido un jugadorazo. Es imposible. No, pero... Por ahí Muster no le pegaba fuerte a la pelota y no lucía. Es un jugador importante. Sí, claro. Yo me acuerdo cuando a Muster lo criticaban porque el 90% de los puntos de los 87% de los puntos lo había sacado en polvo de ladrillo. Y siempre sacaban el 90% de los puntos de la pelota y nadie decía nada. Pilas también. Es por eso. Sí, sí. Nadal hay que ver. Eran épocas en las que también había especialistas por superficie. Claro. Y recién cuando nombraba Corujo decía que en el año 83 había habido varios cambios, 10 cambios del número uno del mundo. Pero solamente entre tres, y que los nombró, Mackerel, Connors y Lendel, sería algo así como lo que sucede ahora. Como lo que podría suceder en cambios en el número uno del mundo entre Federer, Nadal y Djokovic. Que serían los de ese momento que podemos discutir algún día o no si son comparables con estos tres. Pero se podría dar de esa manera. El tema es que en la década del 90, y vuelvo a esa década, es donde se producen más cambios. Pero también tal vez donde haya inestabilidad justamente por esa especialidad que tenían los jugadores en las superficies. Donde Sampras desaparecía en las temporadas de polvo de ladrillo y reaparecía en canchas rápidas. Pero no tan rápidas a veces porque ahí le podía aparecer otro jugador que tal vez dominase mucho más. ¿No es cierto? Pero me parece que viene por ese lado. Muchos cambios en una década en la que los jugadores por ahí, los que eran recontra cracks, como fue el caso de Sampras y de Agassi. Acuérdense que Agassi se fue al 140 y pico del mundo. Que volvió en el año 98 cuando juega la final contra el Chino Ríos en Miami y que después termina siendo número uno del mundo en el 99. Ahora, fíjense que Sampras fue más grande, 286 semanas contra 101 semanas de Agassi. Y sin embargo, Agassi ganó todos los torneos de Gran Slam y a Sampras le quedó la asignatura pendiente en Roland Garros. Igual creo que lo que decía Kike es fundamental. Antes existía el especialista y hoy no solamente no existe el especialista, sino que cambiaron también la superficie de los torneos. Antes la cancha de pasto era rapidísima y la cancha de pólvora de ellos era lentísima. Hoy con las pelotas y con el cambio de superficie hay diferencia. Obviamente no es lo mismo Wimlow que Roland Garros, no vamos a ser necios, pero tranquilamente el paso de superficie a otra a un jugador que es de élite no le cambia tanto como en la década del 80. Bueno, están así lo que decís. Un segundo nada más, Capora. Que Argentina ganó la Copa Davis. En Polonia, dijimos Italia, pero en Polonia, en Gran Britania y en Croacia en cancha rápida. Por eso, dijimos Italia, digo Polonia, Gran Britania, por eso te salteé, te dejé de lado Italia. Pero bueno, tuvimos jugadores como Del Potro y Nalbandián, que jugaban mejor en cancha rápida que en Pobladrillo. También cambió la tradición del tenis argentino. Por eso. La tradición era exclusivamente Pobladrillo y eso cambió. Siguiendo esa línea, Capora, ¿qué decías? Sí, reforzando un poco lo que decía Dani de las superficies, en la época de Borg, McEnroe y Connors, por nombrar ellos tres, en Wimbledon no podías jugar desde el fondo de cancha. Y hoy se puede jugar desde el fondo, ya sea porque cambió el material del pasto o las pelotas son un poquito más pesadas. Hoy jugás tranquilamente desde el fondo, cosa que antes no podía hacer. Por eso Vilas, por ejemplo, en Wimbledon no le iba del todo bien. Y sí en Australia, porque era distinto. En Wimbledon no podías jugar de fondo. En Wimbledon lo que tenía era distinto tipo de césped y distinto corte de césped también. La altura del césped hacía que en Wimbledon fuese también más rápida que lo que se jugaba en Australia. Sí, sí, sí. Por eso el mérito de Borg, que el tipo se ganó cinco torneos sin ser un especialista en pasto. El tipo era un fenómeno por la velocidad de piernas que tenía y además se acababa y se iba a la red jugando. Pero el tipo jugaba muy bien también desde el fondo. Claro, pero termina siendo un especialista. Porque dominaba, o sea, se adaptó a la superficie y empezó a dominar. Sí, cuando nosotros en Tres Iguales hacemos entrevistas con campeones de los 80, Pecci, André Gómez, Arraya, campeones o jugadores de los 80. Siempre les pregunto lo mismo. Siempre les pregunto lo mismo y se lo traslado a ustedes. La diferencia era que antes no eran tan buenos o eran demasiado buenos y ahora por ahí no son tan buenos. Y por eso Tres Tipos hacen la diferencia. Porque a veces también es difícil saber por qué antes era más repartida la torta y ahora la torta casi la comen solo tres. El ocho del mundo de los 80. ¿No era mejor que el ocho del mundo de ahora o por lo menos más regular? Esa es la pregunta. Es que los grandes campeones te dicen que no, que ahora son mejores que antes. Los propios jugadores te dicen que no. Ahora se juega más rápido, han cambiado las superficies, son más rápidas. Las raquetas, las pelotas, las... Bueno, Capora, las cuerdas, vos sabés bien. Hoy mejor que... Capora, te estoy tirando un centro. Sí, sí, después les vamos a mandar un saludo a Jofi de Baseports. Que está como auspiciante del programa. Y bueno, tiene dos cuerdas realmente muy buenas, Marbelo y Génesis. Le damos la bienvenida. Dale. Pero me quería unir a esto de que es interesante lo que decía Dani Miche. Yo creo que los 10 primeros de hace 30 años eran inamovibles. ¿Entendés? Y había muchos jugadores. Pero para mí eran muy buenos esos 10 jugadores. ¿Eran malos los otros o porque eran demasiado buenos esos 10? No, porque eran muy buenos esos 10. Y eran muy buenos. Claro. Para mí eran muy buenos esos 10. Y hoy, comparándolo, los 3 o 4 fenómenos, y que no hace falta nombrarlos, son muy superiores a los otros 7 del ranking. Sí, claro. Yo creo que pasa por el nivel de juego. En la época de Guillermo, vos sabías que los 10 primeros del ranking, viste, que eran Gottfried, Ramírez, Eddie Dibbs. Esos tipos no perdían contra el número 25 del ranking. Era muy difícil que perdieran. A veces sí. Me parece, lo quiero completar, a ver si están de acuerdo y tomo lo que dice Capora. Esos 10 primeros de aquella época no tenían tanta ventaja sobre los demás como estos 3 de ahora con los demás. ¿Está claro? Hay más superioridad y más distancia entre Nadal, Federer, Diokovic, con los otros que ellos 10 con los... ¿Está claro? Claro, pero volvemos a la pregunta. No lo convencí a mí, se me pone cara como... Volvemos a la pregunta de Dani. Pero es porque estos 3 son recontra superiores o porque los de atrás son inferiores a los que eran los otros. Pero hay que mirar, hay que ver los partidos. No les voy a decirle a ustedes que vean los partidos. Son extraordinarios. Son muy, muy buenos. Eso es lo que dicen los grandes jugadores. Los grandes jugadores que entrevistamos nosotros, los grandes 3 jugadores cuando los entrevistamos nosotros nos dicen, estos 3 son mucho mejores de lo que... Era otra cosa. No, más allá de lo que fuera otra cosa. Estos tipos son superiores a nosotros, a nuestra época. A ver, Federer, Nadal y Diokovic son mucho más dominantes y mejores jugadores de lo que fueron Lendel, McEnroe y Connors, por ejemplo, o Borg y Lendel y McEnroe. ¿Tan superiores son realmente? Es la pregunta, ¿eh? Pero yo no estaba haciendo esa comparación. Yo digo que a los que le siguen hoy y los últimos 10 años a Federer, Nadal y Diokovic, que son mejores estos 3 y sacan más distancias que los que sacaban Borg, Connors, McEnroe y Vilas, o los 10 primeros a los que le seguían. A eso voy. Chiche, va a brinca, ganó 3 Grand Slam distintos, ¿correcto? Salvo Wimble, ganó el U.S. Open, ganó Australia y ganó Roland Garros, ¿correcto? Y McEnroe no ganó Roland Garros. ¿Por qué? Pero me quedo con Magen. Bueno, no, comparación. Porque en esa época se encontraba con jugadores que a lo mejor en otros tipos de canchas perdían fácil con McEnroe, pero en Polo de Ladrillo no podían, no podían. Bien, pero a Brinca le gana 3 Grandes Lames en la era de Federer, Diokovic y Nadal. Y sin embargo fue 3 del mundo y Ríos, que no ganó ninguno, fue número 1 del mundo, ¿viste? A veces, lo que apunto, muchachos, es que a veces, ya van a decir, ¿cómo osás sacarle mérito a Federer y a Diokovic? Nadie lo está haciendo, pero a veces superioridad también está atada a lo que tal vez los otros no son, ¿entendés? Bueno, pero entonces vayamos más atrás y digamos, si la época de Leiber, de Newcom, de Tomoker, de Stoll, de Pancho González... No lo puedo decir, no lo sé, es como comparar otros deportes, viste, el fútbol, no se puede comparar las épocas, si no entramos en quién fue, viste, quién fue el más grande, quién fue el mejor, quién fue el mejor de la historia... Dibs, Solomon y Gerulaiti, te estoy hablando de 3 tipos, ¿no? Son mejores que Monfield, Rublevi... Y Ramírez, y Ramírez... No son más que Monfield, es difícil comparar, digamos... Claro, claro, sí... Pero Monfield es top 10 hace 5 años, me la estoy agarrando con el negro, pobrecito, no tiene nada que ver, pero digo, jugadores que están en top 10 hace muchos años, Verdic en su momento, que no juega más... No, no, no... No era... Gerulaiti, ¿no era 10 veces más que Verdic? No... 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 Para mí no... No... No, para mí tampoco, eran similares, ganaban, estaban ahí... Sí, estaban entre los 10 primeros, pero no, para mí no... No, podían ser comparables uno y otro, Gerulaiti y Verdic es un buen... Sí... Sí, está bien... Pero no, no era superior Gerulaiti, no... No, solo Edip seguro que no... Jugaban bien, fastidiosos, dificilísimos para ganarle una pelota, te devolvían todo, pero no eran superiores, ¿no? Y para mí... ¿Y Tommy Hass, que fueron a Eternos, número 2? Bueno, pero para mí ahí está el tema... Gerulaitis, era un fenómeno, era un jugadorazo, pero muy difícilmente les ganara a Borg, McEnroe, Connors, Vilas... Lo mismo que pasa hoy, en Verdic, ¿cuántas veces? Creo que le ganó una vez a Federer, habían jugado... ¿Se acuerdan? En Miami, habían jugado como, no sé, 15 veces y un día le ganó... Y bueno... Ya le había ganado en los Juegos Olímpicos de Atenas... Está bien, está bien, pero lo que te... Pero podés contarlo... Sí, 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 obvio... Todos, todos podés contarlo... Son muy pocos los que le han ganado muchas veces... Sí, sí... Pero el tema ahí... Un tejido por periodista, tenemos que charlar si los de antes eran mejores que los de antes... Que entramos a merodear ese lado de Dani... Creo que si sacás a los tres primeros de hoy, me refiero a Djokovic, Federer y Nadal... Yo creo que los otros podían llegar a ser superiores... Esos diez primeros históricos... Estás diciendo que Verdic era mejor que Gerulaitis... No, mejor no, que se podían equiparar, pero se pueden equiparar... Pero si sacás a estos tres fenómenos... Entonces es muy discutible, muy discutible... A mí me quedó grabada... A mí me quedó grabada esa imagen de... Y los vi jugar a... A Gottfried, Ramírez, Sol, Mondiz... Viste, eran... Eran cracks también... Lo que pasa es que jugaban contra... Coru... ¿Cuántas primeras rondas... Le tiro a Coru enseguida que tiene la computadora ahí... ¿Cuántas primeras rondas de Granelán perdieron Federer, Djokovic y Nadal? Eh... Que focas, no... Entre todos... Nada... Entre los tres deben haber perdido... Ocho... No me hablen del primer... De cuando perdió Federer Raster en el Corretar Rojo cuando tenía 14 años... Entre los tres... Entre los tres deben haber perdido ocho... Bueno, si buscás... Edver... Hagas... No me quiero ir a los ochenta... Me voy a los noventa y comienzo del dos mil... Miles de primeras rondas... Perdieron de Granelán... Edver... Miles, eh... A Felnikov... He visto... Me acuerdo... Me acuerdo... Me acuerdo de Edver... Campeón del US Open perder al año siguiente... Primera ronda del US Open... Contra Alexander Volkov... Esto hoy no pasa ni loco... Ni loco... Que pierden una primera ronda... Este... Diokovic o Nadal... En el US Open... Pero ni mamado pierden... Segundas rondas, sí... Pero primera... En Wimbledon le ha pasado... A Rafa, ¿verdad? Con Dustin Brown... Le pasó con el Belga... Con Steve Darcís... A veces le he llamado... Kike también, ¿no? Sí, sí, bueno... Es parte del asunto... Sí, sí, está bien... Es verdad... Pero es difícil... Es difícil... Que pierdan... Les voy a proponer un juego... Hagamos... Dos equipos... Hagamos dos equipos... Lo que pasa es que somos cinco... Bueno, no... Yo hago de árbitro... Hago de árbitro... No juego... Hacemos... ¿Cómo están? Kike... Con Coru... Y... Nos queda tiempo, ¿no? Les voy a proponer... Un jueguito... Pero... Tengo que encontrar un papel... Miren... A ver... No, no, no... Ya está... Ya está... Ya está... Ya está... Coru... Coru... Y Cano... Juegan juntos... Cano... Vale... Cano... Coru... Y... Dani... Que va a divertir... Y... Y Capora... Hagamos... Un... Pan y queso... Corujo... Que juega con Cano... Elegí un jugador... Pa' quién, bro? Pa' quién, bro? ¿Cómo me lo robaste, Corujo? ¿Dani? ¿A mí? No, Dani y Dani... Esa época... Esa época... No, no... No juegas conmigo... No, no... No juegas conmigo... No juegas conmigo, Corujo... No juegas conmigo, Corujo... Sí... Pero pará... No juegas conmigo... No, no, no... Federer... Lo manejo yo... Federer... Ahora sí... Cano... Te toca a vos... Es uno y uno... Un equipo y un equipo... Peque Schoar... A Peque Schoar... Y si me ponen... En cualquier modo... Yo Peque lo quiero en mi culpo... No, no... Está bien... Te vas a jugar contigo... Capora... Nagal... Sí... Veo que... Con todo respeto... Veo que Dani y Capora... Entendieron el juego... Eh... Vilas... Vilas... Bien... Eh... Dani... Djokovic... Djokovic... Qué verde que yo... Canito... Cerrar el programa... Aquí sí... Del Potro... Qué argentinos que son, eh... Del Po... Bien... Ahora ya se va a hacer... El Poch se va a hacer nada de Andián... Capora... Burray... 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 Bueno... Vamos a hacer cinco... Como si fuera Copa Davis... Para no estar todo el programa... Que resta... Eh... Te falta... No... Me faltan dos... Vamos a hacer seis y seis... Eh... Canito... Uno más... Eh... Navandia... Navandia... Claro... Me sorprendí... Ed... 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 Sí... Eh... Dani... Biombo... Qué barba... Qué equipo... No es porque sea... No soy un mal árbitro... Eh... No soy... Y Canito... El último... El VAR juega para vos... Nalbandia... Me queda uno... Y te queda uno... Capora... Conors... Cerrá... Cerrá el programa... Chiche... Dale... Se acabó... No se puede jugar... Ahora... Si jugamos... Sin... Inglés... Más que los... Schormann... Vilas... Del Potro... Ed... Ed... Albandia... Contra... Féder... Nadal... Djokovic... No me hagan reír... Eh... Borg... Conors... Canito... Que... Perdón... Perdón... La cena... Muchachos... Perdón... Eh... En la competencia... En el polvo de ladrillo... Yo no entendí... Ni contra quién jugaba... Ni con quién jugaba... Ni nada... Pero no importa... Igual... ¿Sabés qué? Faltó una cosa... Para hacerlo bien el juego... Es decir... Una década del 70... Cada uno... Ah... No... Ya está... Era una mezcla de todo... Si estamos... Fijate... Fijate lo que me dice... El caradura de... De Corujo... Es en polvo de ladrillo... Tengo a Nadal y a Borg... Escuchame... Tengo a Nadal y... A Nadal que ganó 13... Roland Garros... Pero... Juego en la cancha que quieras... Corujo... Tenemos... Pero nosotros tenemos a Vila... Vijo... Juego en la cancha de Vélez... Tenemos a Vila nosotros... Mirame el head to head de Vila y Borg... Por favor... Chequeamelo... Este... Vila ganó el que tenía que ganar... El que... Borg le iba a romper el invicto... Sí... Claro... Sí... La mayor cantidad de partidos... Tengo un dato para el final... Para Miche... Sáquen... 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 Número uno del mundo... Tuvo el tenis femenina... Veintisiete... Próximo capítulo de... El próximo capítulo de Té por periodista... Las número uno... Está planteado... Bueno... Cómo no... Claro... Eh... Bueno... Un pequeño jueguito... Era un pequeño jueguito... Estuvo divertido... Perdieron por paliza... Pero... Bueno... Además... Si hubiésemos sabido que era... Bueno... Sí... Pero... ¿Por qué perdimos? ¿Por qué perdimos? ¿Estás... Estás menospreciando el valor de los... Tres tenis... No... Cuatro... Cuatro argentinos... Perdóname... Cuatro argentinos metimos nosotros... Sí... No podíamos ganar... Ah... Bueno... Yo... Y te olvidaste... En vez de... En vez de McEnroe... Tendrías que haber puesto... A un doblista con McEnroe... Y te olvidó el doble... Si no elegía McEnroe yo... Yo no elegí nunca McEnroe... Yo no elegí nunca McEnroe... Yo... Yo... Yo soy... Yo... Danny... Pero McEnroe lo pongo... Yo pensé que estábamos jugando en contra... No... No... Era el mismo... No... Ahora... Tenés... 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 Una oportunidad más... ¿Te pasás al equipo de Capora y... Y Danny o mantén el equipo? No... No... Yo... Yo tengo mi equipo... Bueno... Muere con las botas puestas, Cano... Ah... Aparte... Tengo cuatro jugadores argentinos... Escuchame... Sí... Ganamos la Copa de Inglis... Sí... Está bien... Está bien... Son todos jugadores de primera, ¿no? Estamos hablando de Edwin... Y si me lesiona a Rafa lo pongo a Roger, ¿no? Si me lesiona a Roger... Ah... A Edwin... A Rafa le pongo a Peke enfrente... ¿Crees que te diga una cosa? El doble lo gana en Cano Toru... Te pongo a McEnroe... Edwin... O a McEnroe... O a McEnroe... Albandial... Y nosotros hacemos a Federer y Nadal... ¡Ja, ja, ja, ja! No, no... No, no... Ganan... Ahí... El doble no gana Cano y Corujo... McEnroe del Potro... En el doble... Sí... Sí... Me escogé con Messi y Rafa en el doble... No, vos sabés que ahí quiero que ganan Cano y Corujo... Más que Rodel Potro, no sé, ¿eh? Es divertido... Es divertido para hacerlo... Es divertido para hacerlo... Y por supuesto para la gente que después puede escribirnos... Y... Y si... También... Es un juego para hacer un debate... Y para pelear... En el final quedaron muy buenos afuera, ¿eh? Bueno... La corté... Y me dabas una vuelta a Mattel y Jolendel, ¿no? Que... También, viste... Sí... Bueno... Sí... Por ahí... Les propongo un programa... Para otro programa... Tomamos... El mejor equipo de Australia... De Estados Unidos... De Francia... De Argentina, por supuesto... Hacemos una Copa Davis... Para el próximo programa, ¿eh? Para otro programa... El año que viene... Para otro programa... Hacemos una Copa Davis... Y elegimos a los mejores de cada país... De los países más tradicionales... De tenis... No vamos... A los mejores de Uganda... Con todo respeto... Sí, digo... Lástima... Tenía ahí un... Hay un fané que juega... No sabés lo que... Hay un pibe que... Que juega barba... Bueno... ¿Alguien tiene algo más para...? ¿Con qué están encordadas las raquetas que tenés detrás tuyo? De verdad te digo... ¿Es... Tripa? Capora... Tripa natural... Tripa natural... ¿Tripa natural? Sí... Mirá vos... ¿Alguien salvo Capora y yo jugó con tripa? Yo... ¿Y con madera? ¿Y con madera? Sí, con madera, obvio... Es de madera... Sí, sí, de madera... No, no, no... Este es el momento... Este es el momento que hagamos tripa y corazón... Y nos despidamos... Exactamente... Está bien... No, pero... Vos sabés que hay mucha gente... Que jugó con tripa... Es el momento en centro... Y jugó con madera... Y es como... Eh... Un revival... Y una nostalgia... ¿No? Yo a veces tengo una Max Fiduclop en casa... Eh... Encordada con... Con tripa, ¿no? Bueno... Ninguna me sirvió igual... Les digo la verdad... Para ganar un partido... Es una cuestión de... Fue este número uno... 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 Ya los despido... Como quiere Dani... Pero... Digo... Vieron que... Con lo primero que se agarra uno... Cuando le pega mal a la pelota... Con la raqueta... Que no tiene la culpa... Por la raqueta... No podríamos jugar al tenis... Es el indio... Es el indio de la flecha... Es el indio de la flecha... Es la famosa frase... En todos los deportes... Después de esta... De estos pensamientos filosóficos... Nos despedimos hasta... Hasta cualquier momento... Chao... Chao... Hasta luego... Medifé te trae... Tenis por periodistas... Y la mejor cobertura en salud... Para que puedas disfrutar tu vida... Con toda la tranquilidad... Medifé... Está conmigo... Ahora con Movistar... Podés guardar tus gigas... Para el mes siguiente... Es rápido y fácil... Desde la app Mi Movistar... Porque tus gigas son tuyos... Guardalos... Los que somos Movistar... Tenemos más... La Santé tiene todo lo que buscas... Entra a nuestra tienda online... FarmaciasLasanté.com.ar... Para recibir en tu casa... O retirar nuestros puntos de venta... La Santé... Siempre... No solo somos la cuerda que buscas... Somos la cuerda que necesitas... P-Sport... Representante oficiales argentinas... De Génesis y Marvel... De Génesis y Marvel...